Hola, soy Diego, tengo 22 años. Cosas que me sorprendieron mucho de Andorra cuando llegué y que me encantaron. Bueno, una fue que cuando llegué, pues me tocó ver nieve y era algo que yo nunca había visto en mi vida, entonces llegué y yo estaba fascinado con la nieve. Después al ver la universidad y ver cómo eran los profesores y los alumnos conmigo, sentí como ese abrazo familiar de las personas, el tratar de integrarme. Otra cosa que me gusta mucho de Andorra es que es pequeño y para transportarte a ciertos lugares es rápido, a veces no tienes que salir con tanto tiempo y eso es algo que me gusta mucho.